¿Conoce los tres peligros inminentes por no tener un plan de pensión? Ahí está. Peligro número uno, perder mucho dinero pagando de más. Hay personas que entran a Model A40 y cotizan en esta más de cinco años porque resulta que cuando ya se quieren pensionar, la pensión está tan pequeña que deciden continuar más tiempo con tal de lograr algo mejor. Ya para entonces han invertido a veces hasta 100 o 200 mil pesos adicionales que se pudieron haber evitado con un plan. Peligro inminente número dos, dejar de ganar mucho dinero en una mala interpretación del ahorro en la inversión. Por ejemplo, hace rato veía un plan donde tan solo con invertir 40 mil pesos más la persona se va a llevar un millón 400 mil pesos acumulados adicionales de pensión. Peligro número tres, quedarte a la mitad del camino porque de repente ya no te alcanzó para pagar la Model A40 y tienes que conformarte con una pensión así chiquitita porque pues para poder retomarlo tienes que volver a cotizar con un patrón, pagar cantidades baratas al alcance de tu bolsillo, volver a entrar a la Model A40 con un salario diferente, pues ya mejor pensionante como estás. Entonces, ¿a qué se debió esto? No previó porque no tuvo un plan. Combate los tres peligros que ya te platiqué. Contrata un plan de pensión que estará en promoción en el mes del amor del 1 al 14 de febrero del 2023. Luego ven el video dentro de dos años. Más información en la descripción de este video. ¡Gracias!